Y largaron la primera competencia premio, La Chona. Trata de hacerla delante de los tramos iniciales por dentro del número 2, Cuantas. Corre con la cabeza de ventaja, suel 3, Destello. Tercera ubicación, se viene desempeando el 6, 4 Reinas, cuarto ubicación adentro, el número 1, Royal Pochongo. Quinto lugar para el número 5, Sinfónica, viene cerrando la marcha. A cuerpo y medio el número 4, el Damascus. Los competidores enfrentan la señal indicatoria de los primeros 400 y dominan el número 3, Destello. Corre con dos cuerpos y medio de ventaja, suel 2, Cuantas. Tercera ubicación para el 6, 4 Reinas, cuarta ubicación adentro, acciona el número 1, Royal Pochongo. Penúltima ubicación para el número 5, Sinfónica, cierra la marcha al pescueso, el número 4, el Damascus. Los competidores comienzan a vuelcar el codo y van a hacer ingreso al tiro derecho final. Faltando 450 metros para el disco adentro, el 3, Destello. A su costado exterior se viene desempeando el 2, Cuantas. Tercera ubicación viene mejorando por el flanco exterior, el número 1, Royal Pochongo. Cuarta ubicación para el 5, Sinfónica, pierde posiciones de 6, 4 Reinas. Afuera se coloca el número 4, el Damascus. Los competidores enfrentan la señal indicatoria de los últimos 200 metros. Destello es el puntero, medio cuerpo de ventaja, suel 5, Sinfónica. Tercera ubicación para el 2, Cuantas. Cuarta ubicación para el 4, el Damascus. Los competidores enfrentan los últimos 50 metros. Domina el 5, Sinfónica. Claras son las ventajas, suel 3, Destello. ¡Esclusaron el disco! ¡Esclusaron el disco!